hola mis amores bellos cómo está mi gente hermosa yo me las bendiga las quiero mucho 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 y aquí desde mi humilde hogar le envío mucho besote bien estamos haciendo el pescado sierra recuerden que yo se lo adobe ayer y aquí le voy a estar haciendo las especies para nuestro pescado sierra miren mis chicas no se olviden de leer a ese botoncito rojo para que se suscriban miren a mi canal aquí ya estamos ofreciendo nuestro pescado sierra miren qué rico disculpen los ruidos que hay por ahí ya yo adelante este paso ya freí nuestro pescado sierra miren mis chicas ya lo tenemos frito discúlpenme si a veces no se oye voy a tratar de conseguirme un micrófono de esos que venden para poderle este grabarle mejor a mi gente hermosa a mis chicos y a mis chicas bellas mira que yo freí ya el pescado pescado sierra pescado sierra mi gente bella y le voy a estar haciendo las especies miren ya el pescado ya está frito espero que lo vean ahí ya lo freí lo acabo de freír ahora ahora miren aquí lo acabo de freír el pescado sierra vamos a estar haciendo las especies miren mis chicas este es el pescado sierra que yo se lo adobe ayer y lo tenía marinando en la nevera y lo acabo de freír ahora para mostrarle a ustedes cómo es que se prepara mis chicas y mis chicos bellos el pescado sierra lo freímos en el sartén con un poco de aceite y aquí tenemos lo que son tres ajitos tres ajo miren mis chicas lo vamos a estar moliendo aquí tengo lo que es cebolla tengo una y media cebolla picada en rebanada todo todo está bien lavado tengo pimientos verde amarillo y rojo se lo vamos a estar echando sofriéndolo todo en el sartén aquí lo tengo previamente calentándose le vamos a estar echando poquito de pimienta tres hojas de laurel tres o cuatro hojas de laurel le vamos a echar lo que es un poco de alcaparrado mis chicas y mis chicos bellos y le vamos a echar poquitito de vinagre para sofreír nuestras especies que es lo que lleva le dicen el pescado de sierra un poquitito de aceite esto le llaman escabeche escabeche de sierra mis chicas bellas y preciosas mis bellas y mis bellos pero mis chicas delen a ese botoncito rojo para que se suscriban a iris gómez en tu cocina y más favor de darle a la campanita para cada vez que yo suba mi contenido youtube se lo notifique y como han pasado el día de hoy pues hace un buen día está bien calientito el día afuera y y ayer también estaba bien bueno ayer y hoy está bien bueno miren mis chicas tenemos el sartén ya calentándose y vamos a moler los tres ajos para que le dé sabor vamos a moler los tres ajos así y así y 3 aguas, luego voy a echar la croma. Le vamos a echar 4 ajitos, molido en el pilón, ya tenía 3, pero le voy a echar otro más, miren mi chica, ajo, y ese escabeche va a quedar, mi chica, deli, delicioso. Disculpenme que tengo las hornillas en perra, tengo que cambiarlas, tengo que irlas a buscar, pero mis chicas ya ustedes ven que se está calentando el aceite, seguimos moliendo el ajo. Aquí tenemos cilantro, le vamos a estar poniendo un poquito de cilantro. Para que quede así bien molidito. Aquí tenemos 4 ajos, mis chicas. Y mis chicos, espero que lo hagan en casita, mi gente bella, que le va a encantar. Es un plato rico, delicioso, fácil de hacer. Si no tienen el pilón, si no tienen el pilón, pican el ajo con un cuchillo chiquitito, enrebanadita, y se lo echan. Si no tienen el pilón, o lo machacan así mismo, con algo que tengan, lo machacan así, y le queda así. Con un poco de salsa, lo pueden amachacar así. Si no tienen el pilón. La estufa me hace quedar mal. Ay, padre. Mire, mi chica, la muevo para acá, porque... Esta estufa me hace quedar mal. ¿Qué ustedes creen? La hornilla. Vengan a hacerlo aquí, en mi güey. Tengo que estar mudándolo. La mudé de hornilla, miren, mi chica. Ahí las tengo. Mudé el sartén de hornilla. Eso no era eso. Pero... Las estufas, cuando no es una cosa, es otra. Pero no pasa nada, porque... Es esa hornilla nada más. Tengo que mandarla a comprar. Y miren, mi gente bella. Ahí se está calentando ya el sartén. Le vamos a echar... Lo que es el ajo. Miren el ajo. Ahí le vamos a estar poniendo el ajo. A sofreír. A sofreír. Tres ajos. Recuerden. Eso le va a dar un toque... Deli, delicioso. Después que le echan el ajo, todo esto está bien lavado, mis chicas y mis chicos. La cebolla, los pimientos. Y miren esos colores. Esos colores. Miren para allá. Este es el que le va a dar el sabor a nuestro... Escabeche de sierra. Le vamos a poner lo que es... Miren, mis chicas. Le vamos a poner lo que son... Tres o cuatro hojitas de laurel. Para que le den mucho sabor. Así está bien. Recuerden... Hojitas de laurel. Hojas de laurel. Un poco de pimienta. Miren. Un poco de pimienta. Para nuestro... Miren. Un poco de pimienta, miren, mis chicas. Y de aquí van a salir esos olores, esos sabores. Miren, miren, miren esos colores de nuestros pimientos. Un poco nada más. De pimienta. Le vamos a echar lo que es un poquito de alcaparrado. Miren, mis chicas. Alcaparrado. Espero que les encante este video. Que se suscriban. Que les den mucho like. Esto le da un sabor... delicioso y ustedes lo van a dejar ahí hasta que se mantigüe un poco la cebolla los pimientos para que coja todos esos sabores vamos a ponerle lo que es un poquito de vinagre de manzana váyanse a Iris Gómez en tu cocina y más para que lo haga mi chica un poquitito nada más de vinagre de manzana y nada miren después que ustedes tienen los pescados fritos esperan que todos estos ingredientes que son nuestras verduritas se amantigüen un poquito que queden un poquito amantiguados y luego le van a echar esto y lo van a llevar a la nevera lo tapan bien y lo llevan y lo llevan a la nevera y lo van a servir al otro día hay que coger todos esos sabores y eso es todo los ingredientes que le vamos a poner un poquito de cilantro miren miren que rico le vamos a poner un poco de cilantro mis amores bellos y preciosos ahí esto le da un toque bien rico bien rico miren que bello ese cilantro verdecito verdecito esto es cilantro le vamos a estar poniendo un poco a nuestro escabeche y recuerden que lo tienen que poner en la nevera lo van a tapar bien miren ese es el pescado en escabeche que vamos a estar haciendo ese es el pescado todo cierra ya yo lo freí y miren aquí estamos haciendo las verduritas que va a llevar nuestro pescado miren cogen así un poco de cilantro lo pueden picar con el cuchillo yo lo pico así también ustedes se lo echan a su manera mis chicas la cuestión es que le echen cilantro que le da ese toque sabroso espero que lo hagan en casita para toda su gente hermosa miren que rico se van a dejar que esas verduritas se amantiguen un poquito que como que se ablanden un poquito y luego se le echamos a nuestro pescado recuerden echarle todos estos ingredientes para que le den ese toque que estamos buscando ese sabor que estamos buscando luego lo llevan a la nevera y lo van a guardar en la nevera y mañana es que al otro día es que y quien dijo yo mis chicas por aquí quien dijo quien dijo yo déjenme en sus comentarios por ahí quien va a hacer esta receta y todas mis recetas hagan por ahí déjenme en sus comentarios si le encantó esta delicia que le estamos cocinando por para el viernes santo y para disfrutarlo con nuestra gente con nuestra familia hágalo en sus casitas para que lo disfruten con sus familiares con su gente con sus amistades y se lo recomiendo que lo hagan es fácil de hacer ya ustedes saben el pescado sierra yo lo freí lo adobé primero que ayer yo se lo grabé adobándolo y entonces lo dejé en la nevera y hoy lo freí y lo estamos preparando para mañana se lo pueden comer con unas papas majadas se lo pueden comer con una verdurita con una ensalada también con un arrocito blanco un arrocito con maíz un arrocito con gandules ustedes lo van a también con pan también pueden hacer sándwich también con tomate lechuga y nuestro miren que chévere nuestro pescado rico y delicioso espero que lo hagan en casita mi chica y miren como va esto miren todo lo que tiene su hoja de laurel alcaparrado su ajito cebollita tiene vinagre aceite y miren que delicia espero que lo hagan en casita para toda su gente hermosa miren esos colores miren esos colores mi gente a veces está como ablandando la verdurita los vegetales como ustedes le digan en su país verdurita vegetales mucha gente le dicen diferentes nombres nosotros le decimos verdurita vegetales esto se llama escabeche de pescado si no tienen el pescado sierra también pueden comprar filete de pescado y lo hacen también miren que delicia mi gente espero que lo hagan en casita que le encante que lo lleven a cabo es un platillo fácil de hacer una receta fácil de hacer después que ustedes tengan el pescado frito le echan esta verdurita y es bien fácil de hacer esta receta ustedes ven la cebollita ya se está amartiguando miren cuando la cebollita está amartiguada que es como blandita que se está ablandando ahí es que y los pimientitos miren y esa hoja de laurel le da ese sabor el ajito el alcaparrado el cilantro y ahí lo van a llevar a la bandeja de nuestro pescado miren miren mi chica se lo van a echar así miren y lo van a dejar lo tapan y lo ponen en la nevera espero que lo hagan en casita receta fácil de hacer quien dijo yo por aquí mi chica háganlo en casita y déjenme en los comentarios si lo hicieron como les quedó espero que lo hagan mis chicas bellas y preciosas hagan esta delicia disculpen por aquí hagan esta rica delicia esperen vengo ahora déjenme prender la otra luz para que lo vean bien disculpenme mi chica fui a prender fui a prender la luz ahí miren y quien dijo yo por aquí a esta rica delicia espero que lo hagan en casita esto le dicen miren pescado sierra en escabeche miren que rico y fácil de hacer espero que lo hagan en casita mis chicas y mis chicos bellos que se los recomiendo y se pueden hacer unas papas majadas mis chicas unas papas majadas se pueden hacer un arrocito sandwich también se pueden hacer un rico sandwich con nuestro pescado sierra espero que lo hagan en casita que lo lleven a cabo y que le que le encante pero mi gente bella y hermosa espero que me le den muchos likes muchos likes y lo hagan en casita y le seguiré subiendo muchas recetas por aquí para toda mi gente bella y hermosa y que vengan muchos suscriptores nuevos más que lo estamos esperando aquí en casita con esta rica delicia hágalo mi gente bella el cabeche de pescado de sierra hágalo en casita que es fácil de hacer y disfrútenlo con toda su gente hermosa con todas sus familiares miren que delicia mi gente espero que le encante y que lo hagan en casita fácil de hacer miren que rico lo van a tapar con papel de aluminio y lo llevan a la nevera después que lo tapen lo llevan a la nevera miren con este papel de aluminio si tienen papel del otro que viene como plástico transparente también yo le pongo este papel lo llevamos a la nevera y mañana yo lo estuve haciendo por este viernes santo para disfrutarlo con la familia que ustedes saben y si llegan amistades pues también espero que lo hagan y que le encante mi receta a mi a mi me me encantó y estos sabores de los pimientos la cebollita miren que rico mi gente bella hágalo que fácil de hacer las quiero mucho mucho Dios me los bendiga y que disfruten este el viernes santo y que hagan este rico platillo los quiero mucho mucho los amo un montón Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo video mi gente bella pero mi gente bella manita arriba manita arriba los quiero un montón Dios me los bendiga hágalo que se los recomiendo nos vemos hasta el próximo video la quiero un montón love you los quiero mucho Dios me los bendiga y hagan esta bella receta y deliciosa receta pescado en escabeche